¿Qué es esto? Mi padre confiesa sus delitos. Ahí quedan reflejadas todas las cantidades de plata con las que la compañía Yige sobornó a oficiales durante los últimos 19 años. Suman 3.500 taeles. Este libro ha permanecido oculto. Espero que sirva de algo. Este libro que me has dado va a llevar a tu padre directamente a la pena capital. Excelencia, Excelencia. La compañía Yige ha estado colaborando con los extranjeros. ¿Pretendías convencerme con este libro? En él aparecen los nombres de muchos oficiales importantes. Han Sao Kinn aceptó sobornos de cientos de miles de taeles. También aparecen los que aceptaron unos pocos taeles. Y tienes la osadía de mostrarme los que pretendes de mí. Dime, ¿pretendes que ejecute a todos los oficiales de Cantón? Tú sabes que un pueblo desunido es incapaz de vencer al enemigo. Fuera de aquí. Escuchad. Según la ley del Imperio Celestial, cualquier oficial descubierto fumando opio será detenido y castigado. Excelencias, doy por supuesto que saben todo eso. ¿Alguno de ustedes ha violado la ley? Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Bien. En ese caso, nos quedaremos aquí para meditar y examinarnos durante seis horas. Si aguantan sin sufrir ningún malestar, cojan su silla de manos y regresen a casa. Pero si no consiguen soportar las seis horas, serán castigados. De momento, les ruego que se quiten los sombreros y esperen que pase el tiempo. La ley del Imperio Celestial ¡Gracias! 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 Quiero ver cuánto puede aguantar. Por cada diez mil cofres de opio que ha dejado entrar en el territorio del imperio, él se ha quedado con doscientos. Engañó a sus excelencias de ni guán e informó que parte de ese opio había sido confiscado a los contrabandistas chinos. El engaño es mucho más odioso que el tráfico. La reputación y los intereses de China quedan muy dañados por culpa de villanos como él. Los aquí presentes somos oficiales de la corte imperial. Deberíamos ser ejemplares. Alguien podría decir... ¡Yo no! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca me han soborado! ¡No he recibido ni un tael! Si hay alguien que se ponga en pie, y yo me inclinaré tres veces ante él. ¡Nunca! 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 de comercio llega a Cantón.